Esto es solo una vuelta más y efectivamente ustedes ya conocen a quienes me acompañan, pero ellos necesitan en su autoestima ser presentados de vuelta, por eso ahí voy con Lucía Salinas. Hola Lucía Salinas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí ven desde el dron a Lucía Salinas. Está también Pablo de León. ¿Cómo está Pablo de León? Muy bien, seguimos sobrevolando el estudio. Está Jessica Bossi. ¿Cómo está Jessica? Feliz miércoles. Muy bien, qué lindo, estamos atravesando el río de la semana, está Osvaldo Bazán también. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, todo era fiesta, toda era diversión en el programa de tele hasta que se metían en los temas de fondo, que tiene que ver con... Sergio Massa, ¿quedó acaso debilitado la debilidad de Massa? Esta es una gran pregunta y yo tengo algo para preguntarte a vos que tiene que ver con la encuesta. Primero que nada, consumo de carne. Vos sabés que en agosto, solo en agosto, subió 60%. Voy a preguntarles, vía Osvaldo Bazán lo siguiente. Osvaldo, tu encuesta. Bueno, efectivamente subió un 60% de la carne en el mes de agosto, que es el máximo aumento en 18 años. Y bueno, lo que queremos saber, ya que aumentó la carne, ¿cómo te afectó el aumento del precio de la carne? Tenés tres opciones, que es la que vamos a dar. Ya mismo, con tu teléfono, con el QR que enseguida va a aparecer en pantalla acá, vas a poder decirnos sí. Opción A, no dejé de comprar, o sea, seguí comprando naturalmente, no me afectó. Opción B, dejé de comprar. Y opción C, compro, pero menos. Durante todo el programa vamos a saber qué fue lo que pudiste hacer, lo que quisiste hacer con la carne durante estos últimos días. Así que acá tenés el QR, entrás y nos decís. Segunda luna llena de agosto, ¿por qué no un poco de poesía? Vean esto, por favor. Se llama Luna Azul. Así la llaman. Momento poético. Antes de meternos en lo que ustedes conocen, que es el menú de política y economía, ahí tenemos. Ojalá que haga subir la marea de la economía argentina, eso no ocurre. Maneja las mareas, la luna, pero no maneja gravitacionalmente nada de nosotros o para el lado incorrecto, eventualmente. Pero, ¿quién nos quita esta super luna azul? ¿Nadie tiene algo poético para decir? Ya hablan todo el tiempo y no tienen algo poético para decir de la luna. Solo contemplarla. Eso, nos quedamos contemplando. Bien, contemplan un mostrador con cortes de carne, ¿qué dejaron de hacer? Si es que dejaron de hacer algo, ¿compran igual antes que los aumentos? ¿Restringieron, no restringieron? Yo miro más los precios. Primero porque después hubo unos meses que estuvo bastante pisado el precio de la carne, que subía todo menos el precio de la carne. Después se destapó eso y eso obliga a mirar un poco más, porque de repente llevas un kilo de nalga para milanesas y son cuatro lucas, cuatro mil pesos. Entonces, no es lo mismo llevar eso que comprar quizá pollo, que también está caro. O sea, miro bastante más lo que llevo, porque hay diferencias entre los cortes, más allá que, en mi caso, no es que dejé de comer carne, pero sí de mirar con más atención cómo están los precios. Bien, vigilar más. Sí. Obaldo Bazán, ¿qué hace? Yo he especializado en guisos, así que caracú para hacer un buen puchero, mondongo para hacer un buen guiso de puchero, lentejas para un buen guiso de lentejas. Bien, vos sos buen cliente, sos amable con el carnicero, vas al carnicero. Sí, sí, sí. En general compro en el supermercado, pero sí, soy... Me decís, por favor, excepto cuando estoy allá en el pueblo, que sí, es mejor, más clarito. Le digo, mirá, Pato, preciso esto, preciso esto otro. Está muy bien. Y si te hacen enojar, sos bueno enojanos. No me hacen enojar, no me enojo jamás cuando voy a comprar algo. Ah, bueno, muy bien, Obaldo Bazán. Ya sé con qué me voy a encontrar. Todo horrible. Ahí está Obaldo Bazán. Pablo, que es un gran asador, además, uno lo ha visto ahí en ese rol. Yo tengo la... Estoy muy carnívoro, entonces tengo la costumbre de comprar. Yo como compro para mí, para mi hija, compro casi siempre lo mismo. Entonces no miro mucho el precio, a diferencia de Jessica. Pero hoy fui, mientras esperaba buscar a mi hija al colegio, agarré cuatro bifes. ¿Cuánto? ¿Ocho mil pesos? Uf. Claro. Ocho mil pesos, cuatro bifes. A ver, pero defina por corte. ¿Qué es lo que le... Usted puso ochenta mil, ocho mil pesos, a cambio de qué? De cuatro bifes de... ¿Bife angosto? No, no, de chorizo. Bife de chorizo, muy bien. Está muy bien. Bueno, pero está bien, digo... Más de un kilo era eso, supongo yo, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, lo llevé, son cuatro bifes. ¿Qué le voy a hacer? Yo voy a comprar lo que en Santa Fe, vamos a entender, se llama costeleta. Claro, sí. Claro, lo que acá dicen, bife angosto, costeleta. Y lo que sí he dicho es, cortame la finita, por favor. Ahí está, muy bien. Una más. Bien, casi a nivel de hambre. No, me gustó el consejo. Bien, claro. Para una costeleta. Y Lucía Salinas, ¿qué hace? No compro carne. ¿Qué hace? Porque no cocino, básicamente. Está bien, pero ¿qué tiene que ver? La carne es por un delivery, un restaurante. No, no, como mucha verdura. No, no consumo carne. No cocina desde que le sale carísimo el gas. Está muy bien. La luz, todo. Bueno, entonces vamos a repetir, ahí hay un QR, una encuesta. ¿Cómo te fue a vos con la carne? Realmente fue un salto inflacionario especial en la carne, por muchas, por múltiples razones. Pero la cosa es que no aumentaba hace muchísimos años de esta manera en un solo mes. Bueno, contanos. Si no te modificó los hábitos y seguís comprando tal como antes, si modificaste un poco o si directamente suprimiste el consumo. Dicho esto, nos metemos en la faena, ya no de carne, sino política. ¿Qué está pasando con Sergio Massa? Yo decía un poco en serio, un poco en broma, nunca des una orden o una invitación a una medida si no estás segura que los invitados van a venir, o sea, la van a cumplir o van a acatar la orden. Se dio por descontado el apoyo político a las medidas que anunció Sergio Massa, que lo hizo el domingo a través de una serie de videos. Al día siguiente todos los funcionarios de las áreas correspondientes salieron a explicar, no aparecieron las resoluciones, por ejemplo, que hoy es 30 de agosto, el tema del bono de la suma fija para los trabajadores, la verdad es que no hay nada a esta altura del partido. Y lo que pasó fue que no hubo un apoyo explícito de todos los gobernadores del peronismo, todos los intendentes, el propio Axel Kicillof. Básicamente hubo muchos que dijeron, no lo vamos a pagar, que esto no pasaba, digamos, porque ni siquiera buscaron disimular una excusa. Si no, dijeron, no, la verdad es que estamos negociando nuestras propias paritarias, no vamos a dar la suma fija. Pero además, más allá de esto, lo han dejado solo en dar un respaldo fuerte en el medio de una devaluación, de una situación económica difícil y de una campaña que arranca. Y aunque no cumplan la medida, no se buscó disimular esto cambiándolo por un fuerte respaldo político al ministro candidato. Yo le diría que casi es el golpe, desde el punto de vista político, más fuerte que recibió Sergio Massa anunciar una medida en un momento crítico, después de esta medida tan dramática como es la devaluación del 22%, y estos paliativos de este plan, que se le pongan en contra, no previsiblemente la oposición, sino sus propios aliados, gente además muy próximo al kirchnerismo, digamos. Estamos hablando de Capitanich en el Chaco, y otros gobernadores también, incluso el de Salta es cercano al Frente Renovador, o como cuando estaba más nítido el contorno del Frente Renovador. Santa Cruz. Santa Cruz. Ojo con este dato, cuando todo el mundo habla de Milei o de Patricia Burrich, o qué pasa con esto o lo otro, el único que respaldó ahí fue Alberto Fernández, y ahora lo vamos a ver. Pero es un golpe fuerte el que acaba de recibir, de parte de su propio espacio, Sergio Massa. Pero eso tiene que ver con cómo está estructurada la campaña del peronismo. Massa presionó, 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 y fueron fundamentalmente los gobernadores, algunos gobernadores, que lo apoyaron para que sea el candidato único, entre comillas, más allá que compitió con Grabois en una interna desigual. Pero después Massa tomó el timón, ¿y qué hace Massa? Massa hace todo. Cuando él define los ejes de la campaña, los va a hablar con Cristina, le avisa de alguna manera a Alberto Fernández, si él habla desde con gobernador hasta el último de los periodistas. Tiene toda la concentración. Cuando él define todos estos anuncios, no lo discute, no lo discute con los gobernadores, no lo discute con los principales empresarios, no lo discute con las cámaras. Entonces obviamente lo que recibe es la cuestión de cómo se maneja. Él centraliza, no charla, le están haciendo pagar. Y un elemento que siempre decimos es, los gobernadores en su mayoría adelantaron las elecciones, con lo cual este final estaba cantado. Se jugaron la suerte de ellos y después dejaron. Vos decías Salta, un gobernador bastante veleta, estuvo con Cambiemos, ahora está con Massa, Gustavo Sáenz. Él ganó con contundencia las elecciones en su provincia. ¿Quién ganó la elección esta última? Miley, que no pisó Salta a hacer campaña. Entonces claramente en el peronismo la frase siempre es la misma. Te acompañan hasta la puerta del cementerio y huelen que Miley está poniendo olor a cala en la historia del kirchnerismo. Bien, piensen ustedes que también Massa aspira, si le sale bien, o si la hipótesis de que le saliera bien, a conducir o a tener una impronta fuertísima dentro del peronismo. Y si quiere ser presidente, esto es un mal síntoma. Está dando o está imponiendo una medida o invitando una medida y no hay consenso ahí en plena crisis del peso. Ahora, ¿quién salió en su auxilio? Bueno, quizás no se esperaba, pero Alberto Fernández, por las tensiones propias de la disputa de poder, recordemos que Massa de algún modo ocupa virtualmente rol presidencial. Pues bien, el presidente Alberto Fernández aún lo es, salió a defenderlo, vean, desde Catamarca. Me llama la atención que Catamarca y La Rioja puedan y que la ciudad más opulenta de la Argentina tenga dificultades para hacer eso. Me llama mucho la atención, me llama mucho la atención. Y esto, para que nadie lo confundan, no es un programa platita, no es el plan platita, es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan. Eso es, no es otra cosa. No es otra cosa. Claro, ahí se refiere o segmenta en el sector privado Alberto Fernández. El drama político lo tiene en las provincias con los gobernadores, el blindaje del cinturón de los gobernadores. Bueno, no hay blindaje ahí. Algunas cosas. Primero, que deje de gritar, porque no tienen por qué gritarnos todo el tiempo. Segundo, reconoce que este no es un plan platita, con lo cual reconoce que el anterior, que nos trajo toda la inflación que nos trajo, sí fue un plan platita para ganar las elecciones y les había salido mal el del año 21. Y además... ¿Para por qué reconoce? Sí, porque dice, este no es un plan platita. Ok, o sea, hay plan platita. No es este. Ya lo hicimos en el 21, nos salió mal. Este no es un plan platita, esto es justicia. Y por otro lado, esto de que le molesta que la ciudad de Buenos Aires solamente no lo dé el bono, cuando en realidad son 14 provincias que no lo dan. Digo, ¿por qué solamente le molesta que Buenos Aires no lo dé? No, es una muy mala noticia para Massa, candidato, que el que salga a hablar es el dirigente más desgastado del sector. Es un abrazo de oso. Cristina está al tanto de todo lo que está definiendo Massa, pero Cristina no va a hablar. Primero, porque Cristina no va a hablar después de una devaluación. Ella decía siempre que no iba a soportar ninguna devaluación. Bueno, Massa devaluó. No tanto como se esperaba, no tanto como le pedía al fondo, pero Massa devaluó. Cristina, ¿qué va a hablar ahora para sostener o para avalar de alguna manera la devaluación? De ninguna manera. Y ojo que yo creo que Kicillof podría haber sido más duro, pero Kicillof no está haciendo todo lo duro que por ahí son otros gobernadores que directamente ignoran el bono. Kicillof tiene un problema. Él busca la reelección y no puede separarse demasiado de la suerte de Sergio Massa. Se necesitan en estos momentos bastante porque miran lo que juegan los internet. Los internet están jugando absolutamente la suya y a la hora de ir a la elección cortaron boleta sin ningún temor. Hice una novedad política, pero además recuerden que mal, bien o más o menos, real o con cinta de scotch, el peronismo había logrado unirse atrás de Sergio Massa, había armado este pseudo paso con Grabois. Todo esto había ocurrido y se mostraba aún en la dificultad histórica más grande, les diría, del ciclo kirchnerista. Bueno, unido, vertebrado, este es el primer síntoma de que el liderazgo está en veremos. Y hay algo peor, porque nosotros estamos haciendo una mirada electoral de esto que pasó. Y la mirada tiene que ser de gobernabilidad, porque acá hay un ministro que ejerce como presidente, que a la vez es candidato, que tiene que llegar a diciembre. Y lo que vemos es que anunció una serie de medidas, de las cuales muchas no se van a instrumentar, desde que las anunció hasta hoy, no fueron publicadas en el boletín oficial, no sabemos eso cuándo va a ocurrir en varias de esas medidas. Y no solamente le dio la espalda parte de su sector político, sino de los empresarios, que justamente el vínculo, o el factor o el atractivo de masa dentro del kirchnerismo es su buena relación con el sector empresario. Y lo que vimos fueron directamente cámaras, digamos, rechazando medidas, distintas medidas. También las alimenticias rechazaron el acuerdo de precios justos. Eso no pasaba. Eso no pasaba. Pero también comunicados, rechazando, diciendo esto es una imposición. Alberto Fernández fue contra justamente el sector empresario. Ocupan los más débiles, no los más fuertes. Los más fuertes pasan las crisis como si quien se saca el polvo que pueda haber tocado su saco. Pero a los más débiles les cuesta. Les cuesta mucho. Por eso le digo a esos empresarios que se llenaron de plata en los dos últimos años en que la Argentina creció 16%. Que llenaron mucha plata en los años de pandemia. Que ha llegado la hora de distribuir. Así que si no se quejen cuando el gobierno les dice que tienen que darle una suma a sus trabajadores para tratar de mejorar el equilibrio. Que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. Bueno, ahí está Alberto Fernández. Por supuesto hace un recorte y dirige el enojo a una parte. Si él abriera la cámara, insisto, lo que vemos en la foto de la rebelión, no son los empresarios. Son los empresarios, intendentes, gobernadores, peronismo. Omisión, digamos, omisión es silencio de parte de ese gobierno que tampoco salió a respaldarlo explícitamente a Massa. Igual, Alberto, la verdad que está a los gritos. ¿Por qué? Porque él está fuera totalmente de la campaña y está totalmente afuera del rol del presidente. El rol del presidente lo tiene en los hechos. Sergio Massa, él quería ir a la reelección. Es paradójico. El presidente no va a la reelección y el mismo ministro de Economía, que lo debió definir él, entre comillas, terminó quedándose con la candidatura. La verdad que es penoso lo de Alberto, que está tratando de mostrarse que él participa de una campaña en la cual no tiene absolutamente nada que ver. Las intendencias, pagan, no pagan, depende cuál es, de qué signo político. Está Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien. ¿Paga o no paga? ¿Así se va a lograr la distribución? ¿A los gritos? ¿A la fuerza? Bueno, pero más allá de eso, no es querer o no querer pagar. Es respetar una institucionalidad. Los municipios no somos una sucursal del Ministerio de Economía. Somos gobiernos autónomos, con una autonomía política, de criterio, presupuestaria. Todos tenemos una paritaria en marcha. Miren el caso de 3 de febrero. Venimos de dar un doble medio aguinaldo en agosto. O sea, además del de julio, que es legal, dimos otro igual equivalente del mismo monto en agosto para reforzar el poder adquisitivo. Y ahora en septiembre tenemos un aumento del 20. En el medio aparece la propuesta intempestiva, entrometida, electoralista de masa. ¿Por qué la voy a tomar? Si nosotros ya tenemos un camino y con mucho esfuerzo estamos buscando recuperar el poder adquisitivo del salario municipal. O sea, claramente esto se inscribe en la lógica de masa candidato y no de masa ministro de Economía. En mi caso yo puedo pagarlo y de hecho ya lo hice en agosto. En los casos de otros intendentes y por eso el comunicado nuestro es integral. Pero vos lo que pagaste en 3 de febrero es después de la invitación de masa a pagar. No, ya lo había hecho. En agosto. Yo pagué un segundo medio aguinaldo en agosto que representa 61 mil pesos en promedio para los trabajadores municipales. Pero a cuenta de nada, como un refuerzo. Y en el último trimestre del año vamos a ajustar en el acuerdo con el sindicato para ver cómo hacemos para que no pierdan frente a la inflación que es al final del día el objetivo de cualquier. Pero en realidad vos lo terminaste dando porque si vos decís que el promedio 61 mil estás dando más o menos lo que dice el gobierno que quiere dar. Pero el tema es lo que vos decías antes. Una decisión propia. Hay un ministro de Economía que debería hablar con los gobernadores y un gobernador que debería hablar con los intendentes a ver cómo se ponen de acuerdo. Porque quizás no todas las intendencias pueden hacer lo que decís. Es que algunas no pueden. Nosotros nos reunimos con los intendentes de toda la provincia de Juntos y hay muchos del interior que están muy justitos. Varios radicales decían yo no lo puedo pagar. O sea, están los que no lo pueden pagar pero todos pensamos que no es la manera. Habiendo una paritaria en marcha. Nosotros tenemos un sindicato con el que venimos laburando. ¿Qué dice el sindicato ahora? ¿Qué les dice? Bueno, el sindicato ahora lo que dice es como venimos de este incremento en agosto y hay otro en septiembre. Obviamente lo que van a querer es ver cómo viene la inflación y volver a juntarnos próximamente. El tema es que... Pero no de la mano... ¿El sindicato está exigiendo este bono? No, porque entiende que venimos trabajando bien para cuidar el poder adquisitivo de... Lo que sí aparece la cámpora. Aparece el candidato al que le venimos de ganar, el candidato intendente que es concejal en 3 de febrero de la cámpora y hace un videíto en la puerta de la municipalidad diciendo Valenzuela, pague el bono. Lo que refuerza la idea de que esto es electoralista. Nos quieren hacer pagar un costo político. Pero tu situación difiere a la de otros municipios y posiblemente esta medida impuesta a las autonomías municipales y provinciales termine generando conflicto social en aquellos que no pueden pagar en un entramado que ya de por sí es complejo. Entonces no se entiende muy bien qué buscan. Además deberíamos estar discutiendo un plan económico integral que resuelva la inflación, no inventando parches y nuevos paliativos para... te saco 100 con la inflación, te devuelvo 50 con un paliativo. Y para colmo, con este desbarajuste político, porque esto es un boomerang. Realmente no está ni la reglamentación de esta medida. El gobernador primero dijo que no sabía nada del tema. Después dijo que no iba a asistir a los municipios y ahora dice que va a hacer un fondo de 12 mil millones porque como ustedes comentaban antes, no quiere quedar descalzado de masa que es su candidato a presidente. Es muy desprolijo todo esto. ¿Cuánto agravó la situación del 3 de febrero, pero del conurbano en general, la devaluación? Porque hubo un hecho desastroso que fue esta devaluación que se trasladó a precios. Arrancamos el programa hablando de la carne y los precios y demás. ¿Es ya palpable esto que está mucho peor la situación? La realidad es que a la devaluación le echan la culpa al fondo. La devaluación ya estaba. Está frenada por todos los cepos y por un tipo de cambio oficial que es absolutamente irreal. El problema es que acá no hay un plan económico serio. Obviamente que la devaluación pasa a precio, pero el problema es el otro, no la devaluación. Y claramente que se nota que duele, que ningún ingreso y ninguna paritaria puede defender el ingreso popular frente al aumento inflacionario, especialmente de alimentos. ¿Cómo está la intención de voto o cómo fue la votación para presidente en tu distrito? ¿Cómo está Patricia Bullrich? ¿Cómo está Massa? ¿Cómo está Milley? Bueno, ya dimos vuelta a la página de la PASO. Patricia Bullrich es nuestra candidata. Nos hemos juntado en Lanús con Néstor y con El Colo. Ayer en San Miguel también. Patricia vino el viernes pasado a verme a 3 de febrero. Creo que está en una condición muy buena ahora que arranque de entrar al balotage. Así que estamos en eso y creo que estamos muy cerca. Mirá, en la provincia estamos a 3 puntos de Kicillof. Todos juntos. Y Píparo está a un millón de votos de Kicillof. Si va a haber un voto útil debería hacerlo a favor de Néstor Grindetti. A ver, pero antes ¿cuántos votos están ustedes de Kicillof? Porque vos dijiste un millón de Píparo. A 3 puntos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuántos votos? Y Píparo a más de 10 puntos. Hay un millón de votos. Y a su vez, a nivel nacional estuvo la suma de Horacio y Patricia a un punto y pico de Milley. Nos sorprendió que Milley sea primero y tenga un 3 adelante. Sin dudas. Pero hay una muy buena condición además con los que no fueron a votar en la PASO de que estemos en el balotaje. Ahora, estos días apareció una campaña de la Libertad Avanza diciendo que Píparo sacó más votos que Grindetti. Entonces diciendo que Grindetti bájese así nosotros le ganamos a Kicillof. Pero no es cierto porque en realidad Grindetti solo, Eso es lo que vos decías. ¿Cuánto dio la suma de Grindetti y Santilli respecto de Píparo? Porque en realidad habría que decirle en tu caso, yo no acuerdo que nadie se baje. Ahora digo, Píparo bájese usted porque mide menos. 36 puntos Kicillof, 33 la suma de los dos. Estamos trabajando todos juntos. Néstor es mi candidato a gobernador, Patricia mi candidata a presidente. Con lo cual es irreal hacer la cuenta con uno de los candidatos de junto que dicho sea de paso sacaron 16 y pico a 16 y pico cada uno. Fue realmente muy pareja la elección en Provincia. Entre 10.000 y 14.000 votos y además el colo fue muy claro. Dijo, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Y yo estoy para acompañar. Lo dijo ayer en San Miguel. Así que claramente los que podemos polarizar y ganarle a Kicillof somos los de Juntos. ¿Con votos de dónde? ¿De dónde van a ir a sacar esos votos? Te diría dos cosas. Especialmente de muchos bonaerenses que razonen que no podemos permitir que el kirchnerismo se refugie en la provincia de Buenos Aires y que haya un voto útil a favor de Juntos por el cambio en la provincia. Y segundo, uno de cada tres bonaerenses no votó en La Paz y van a votar en la general. A ver, yo no fui a votar. Suponente que decime, sacame de la cama, no quiero, no fui a votar, estoy enojado, etc. ¿Cuál es la frase, cuál es el concepto, la idea de fuerza con la cual van a convocar a ese que no fue? Hoy la oposición en su mayoría quiere un cambio, un cambio contundente, disruptivo. Cambio profundo con previsibilidad. Eso es Patricia Bullrich. Porque tiene atrás un equipo, tiene experiencia, tiene además una institucionalidad, institucionalidad, gobernadores, intendentes, legisladores. No somos un salto al vacío. Creo que ese es el mejor argumento para ganar nuevos votos y especialmente convencer a los que no votaron. Troll playing. Estoy podrido, siempre prometen lo mismo. Prefiero correr el riesgo de alguien que viene a romper todo, a ver si de una vez por todas pasa algo. Hay muchas familias que todavía no llegaron a profundizar en algunas ideas y medidas. ¿Qué va a pasar con tu salud cuando sea a la chilena? ¿Qué vas a hacer vos con un voucher en la mano cuando vas a la escuela a 45 de caseros con tus hijos y no va a estar más? Porque vas a tener un voucher y vas a tener que buscarte vos una escuela. Bueno, eso lo pospuso. La seguridad es, en lugar de hablar de seguridad ciudadana, de cómo mejoramos el sistema policial, de cómo armamos un buen sistema de cámaras, la respuesta es más armas en el sector privado, en la sociedad. Digo, vamos a tener que hablar de estos temas, además de hablar del Banco Central, de la inflación y de muchas otras cuestiones. Y además, como ha dicho Melconiano, que creo que va a ser una gran incorporación e irrupción en el debate económico, si 180 países tienen Banco Central, ¿nosotros vamos a hacer la rareza? ¿Por qué no hacemos un Banco Central independiente que construya una moneda sana y que también para muchas cosas se puede usar el dólar? ¿Por qué no? Sí, no subestiman cómo puede crecer Milley en la provincia de Buenos Aires. Ya tomó Milley la decisión de enfocarse ahí. Digamos, todos los recursos los va a poner ahí y la verdad es que el peronismo le ha cuidado el voto, no sé qué pasará ahora, pero ¿no ves que este salto al vacío, que vos decís la gente no va a querer un salto al vacío, ¿no quiere un poco la gente un salto a algún lado distinto que pueda preferir a Milley? Sí, un lugar distinto, mejor y previsible, no a cualquier lado. Y nosotros también vamos a poner todo el énfasis en la provincia, la conocemos muy bien, la gobernamos. Milley salió tercero en la provincia de Buenos Aires, porque a veces hablamos más de la impresión nacional, pero en la impresión provincial está a 23 puntos, 24 puntos, muy lejos. Y nosotros vamos a trabajar mucho y bien en la provincia, estamos bien organizados, tenemos intendentes en el interior, en el conurbano. Hay versiones de colaboración, a mí no... Y otra cosa que quería decir. Pero esto es importante, yo no lo sé, pero se escucha alguna suerte de colaboración, de te cuido el voto... Lo dijo Berni, lo dijo Berni públicamente. ¿Qué piensas? ¿Vos lo tenés visto? Yo no puse ningún candidato en la lista de Milley, todo lo contrario. Son personas que trabajaron conmigo y que se fueron a buscar, como muchos, la boleta de Milley para encontrar un lugar desde el cual representar o tener un cargo de concejal. Pero el peronismo puso en boletas... Yo estimo que en muchos lugares sí, por la falta de armado y de estructura. Y un dato, el voto de Milley, además de ser, tiene un componente alto de varones y de jóvenes, tiene mucho que ver con esas ganas de un cambio disruptivo. Y ahora viene la etapa de discutir todo esto, de poder hablar en profundidad de las propuestas, de lo que se puede, de lo que no se puede. Y tiene un patrón sociológico, demográfico, muy parecido al del peronismo. Por esto quiero decir, el crecimiento de Milley fue más en detrimento del peronismo que de Juntos por el Cambio. De esos tres votos de cada diez que logró Milley, dos salieron del frente de todos y uno de Juntos por el Cambio. Así que no sea cosa que esto también hasta en algún punto nos pueda favorecer la presencia de Milley fuerte en la provincia de Buenos Aires, donde históricamente el peronismo ha sido fuerte. Diego, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme, muy amables. Muy bien, eso que tienen aquí es un QR. ¿Y qué estamos preguntando? Estamos preguntando ¿cómo te afectó el aumento del precio de carne? Ya más de 7.000 espectadores de este maravilloso programa están contestando simplemente con el QR, ponen el teléfono y nos contestan ¿cómo te afectó el aumento del precio de la carne? ¿Dejaste de comprar? ¿No dejaste de comprar? ¿Dejaste de comprar o compras menos? Bueno, estas son las tres opciones. Entras con el QR y nos contestás como hicieron ya 7.000 telespectadores. Hoy sobre, como decía mi pequeña hija Jasmine cuando era chiquita, de la carne. En vez de la carne decía la carne, lo cual era bastante simpático, pero es el momento ahora. Del hombre que sale del canal, camina y va a lugares. Así es. Manu Jove, caminador en lugares. Así es. Fuiste a ver a lo encontramos a Juan Grabois que reaparece de alguna manera el candidato perdedor de esa interna de Unión por la Patria. Pero claro, venimos hablando de un escenario de paridad. Damos por descontado que ese millón, casi millón y medio, en realidad es un millón cuatrocientos mil votos, lo vamos a escuchar a Grabois que le sale fácil el redondeo para arriba y habla de un millón y medio. Ese millón y medio de votantes va a votar a Maza automáticamente, se traslada de forma automática el voto de Grabois a Maza. ¿En qué geografía usted visitó a Grabois? Aquí en la Ciudad de Buenos Aires aprovechando... Pero es grande la Ciudad de Buenos Aires. Aquí muy cerca del canto. Son a Santelmo aprovechando y acomodándonos un poco a la agenda. En un lugar escondido. Bien. Sí, clandestino. Atención que son fuertes algunas frases de Grabois. Recuerda usted, fue, si vos querés ser positivo, la primera paso que da el kirchnerismo en su historia, si querés ser menos generoso, el sparring que le pusieron a Maza para capturar votos por izquierda. ¿Vemos, Manu? Vémoslo, dale. A ver. ¿Cómo definirá su rol en la campaña o en lo que queda de campaña hasta las generales? Estamos contentos con el millón y medio de votos que juntamos con dos escabalientes. Pero aunque nosotros no elegimos la fórmula Maza Rossi, vamos a ser los primeros y en la primera línea para enfrentar los proyectos deshumanizantes de un falso profeta como Milley de Pepita la Pistolera que nunca resolvió ningún problema en la Argentina y siempre vivió de la política más casta que ella no se encuentra. Ahora, para que Maza o para que Unión por la Patria esté efectivamente a esa corta distancia de Milley o de Juntos por el Cambio necesita ese millón de votos que sacó la fuerza de Juan Grabois y Paula Valmedina. ¿Cree que ese votante se puede llegar a identificar con Maza? No creo y no quiero que se identifique con Maza a ver si se entiende. Es decir, el proyecto de Maza no es nuestro proyecto. Nosotros estamos en una coalición contra un Estado gendarme que va a destruir la identidad solidaria al pueblo argentino que es lo que plantea Milley. Si se llega a dolarizar la Argentina no va a ser lo que es hoy. Van a ser los carteles que están en Ecuador. Si hoy tenemos violencia e inseguridad vamos a tener masacres. Entonces, ¿viste que dice la campaña del miedo? Bueno, el que no tiene miedo que lo empiece a tener. ¿Hay un escenario posible en esta paridad que hubo o que se presentó en Las PASO? Entre las tres fuerzas que es un eventual balotage de Milley y Bullrich. ¿Qué postura tomarían? Son dos caras de la misma moneda. Son dos caretas del mismo programa económico. Si uno ve los asesores económicos es el revival del menemismo. Es neomenemismo puro y duro. Bullrich fue menemista abiertamente. Milley es menemista abiertamente. Bueno, los que son más chicos no saben... Se puede decir que los tres candidatos fueron menemistas. Sí, es cierto. Es verdad. La diferencia es que es el hombre y sus circunstancias. o la mujer y sus circunstancias. En el proyecto Unión por la Patria no está solamente masa con una selección si se quiere individual de la composición del gabinete. Hay otros sectores de Unión por la Patria y tenemos capacidad de condicionarlo. Hemos dispuesto una suma fija de 60.000 pesos pagadera en dos tramos de 30.000. Increíblemente a pesar de la moderación de la medida algunos gobernadores y algunos empresarios salieron con los tapones de punta por medidas. A ver, un aumento de 30.000 pesos por única vez no remunerativo. Algunos gobernadores que son peronistas también. Sí, pero son unos sinvergüenza. Es lo que se gastan en una cena. Entonces, que dejen de ser tanchantas. Bueno, vamos despacito porque hay mucha tela acá para cortar. ¿Podemos separar? Claro que sí. Antes de llegar a Patricia Bullrich Milley, quizás lo más previsible que uno ve de lo esperable de Grabois sobre ellos, ¿cómo lo viste en relación con Massa? Porque ahí dejó una frase, es nuestro proyecto no es el proyecto de Massa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sus votantes van a votar a Massa o no? ¿Qué piensan? Bueno, me parece la asunción más evidente el que reconoce abiertamente es, nos estamos comiendo un sapo grande como una casa y no tiene problema en decirlo una y otra vez. no sé si está invitando a comerse el sapo o está diciendo que él sí. ¿Me va a acompañar o no? Bueno, a propósito de eso, más allá de las declaraciones de Grabois que vuelve un poco al estilo Grabois tradicional, digamos, sale un poco de su rol de candidato y vuelve a hablar de sinvergüenza jugándolo a los gobernadores, vuelve a marcar diferencias con Massa, etcétera. Pero más allá de eso, lo que también nos contaba Grabois es una charla que fue un poco más extensa y la pueden ver en TN.Munduar es de un encuentro con Massa del que no trascendió demasiado. Por supuesto, Massa no está interesado hoy en ese público, en el público que puede ser el votante de Grabois porque considera que ya lo tiene adentro, que ya forma parte del voto para Unión por la Patria. Pero hubo un encuentro en el que se presentó este programa famoso que se le dio de parte de la fórmula de Grabois y Valmedina y que en los primeros días de septiembre tanto Grabois como su compañera fórmula van a hacer una especie de balance de si Massa está cumpliendo o no está cumpliendo con las expectativas propias de esa fórmula. Entendemos, por supuesto, que ese balance le va a dar a favor a Massa. Hay una frase que de Grabois que había sido el que gana, gana, el que pierde, acompaña. Dijo, si pierdo, acompaño. Acompañamos. Acompañanos o no. Es muy importante el testimonio de Manu y en lo de Massa están haciendo ¿Por qué? Porque no dijo nada de la devaluación. La devaluación es el monstruo para el cristinismo y Grabois no dijo nada. Ellos esperaban que cuando Grabois hablara, como hizo con Manu, dijera estas cosas. Bueno, no me identifico, pero el enemigo, pero Patricia Urri, pero la gendarme, pero la devaluación, nada de la devaluación. Dijo muy, Somero dijo, no es mucho la cifra, menos que una cena de los gobernadores. Exactamente. Entonces digo, está siendo muy herbívoro con Massa y eso es lo que esperaban, con lo cual no hay ningún problema. Grabois está encuadrado y está claro. Grabois responde a Cristina y es así. La orden de Cristina es esta. Ahora sabemos lo que dice Grabois. Hay que ver ese millón cuatrocientas mil personas que votaron. Eso no lo podés saber. Esa me parece que es parte de la discusión. ¿Qué tan trasladables son esos votos para que automáticamente vayan al mismo espacio? Que básicamente es la discusión también entre los votos que recibió la reta y si automáticamente se van a ir hacia Patricia Bullrich. Nadie lo tiene garantizado. Lo que, digamos, uno ve que no va a ser demasiado efectivo es apostar todo a la campaña del miedo. Porque cuando ya estás hoy en una película de terror, ¿qué te puede asustar? ¿Qué me van a sacar? Una cosa era, la campaña del miedo de Scioli en el 2015 fue bastante buena porque casi gana. Venía de las décadas de kirchnerismo y demás y termina ganando Macri esa elección pero no es que fue por paliza. Digo, en ese caso... Yo no sé si por la campaña del miedo o porque hay una composición de la sociedad donde, digamos, Macri mismo dijo la crisis era sintomática. Hay un voto histórico del peronismo. Le agregó la cuota de miedo. Sí, pero lo que yo digo es la campaña desde el punto de vista del marketing o del planteo era la campaña del miedo. ¿Recuerdan lo que era el debate que todos muchos recordamos? Scioli, Macri, ¿en qué te han convertido, Daniel? Toda esa historia tenía que ver con ¿va a pasar esto? Decía Scioli, la gente... Y ahora Scioli dice la gente me recuerda por ese debate. La gente disfrazada de fantasma en el subte, ¿te acordás? Sí, Pero ahí tuvo un sentido, una eficacia mayor porque fue poca la diferencia. En este caso donde la situación es muchísimo peor, la situación económica, yo no sé si eso va a ser efectivo, solamente decir empiecen a tener miedo es la frase que usó Grabois. Es lo único que uno ve como argumento de campaña. Es una sociedad más pobre que ha sufrido más la inseguridad y con mayores problemas incluso de convivencia y con mayor inflación que la sociedad del 2015. En sus propios términos, según lo que ellos piensan y su ubicación en este espacio temporal político, la gente ya votó a la derecha, no le tiene miedo a la derecha. No es la sociedad del 15 o del 19. La gente votó a la derecha, según lo que ellos piensan de la derecha. Manu, la gente se votó a la derecha. ¿Vos sentiste lo mismo que Grabois va a apoyar a Massa? ¿Se va a poner un broche en la nariz y van a avanzar y va a invitar a sus votantes a acompañar a Massa? Lo escuchamos, efectivamente, haciendo mucho esfuerzo para concentrarse en plantear los otros son peores, que es básicamente el principal argumento no solamente de Grabois, sino de todo un sector de Unión por la Patria, que es aquel que se referencia a Cristina Kirchner. Pensamos en la Cámpora, pensamos en la más progresista, si se quiere, de ese espacio. Bueno, ese es el principal argumento de Grabois. Por supuesto, no los une el amor, sino el espanto en este caso también. Gracias Manu. A ustedes. Estamos hablando del día de hoy, de este tiempo, muy metidos dentro de esta foto. Vamos a intentar ver la película de Argentina a partir de una perspectiva, como cuando en un museo te alejas del cuadro para verlo más y para entenderlo más e impresionarse más. Hay un análisis que hizo el Real Instituto Elcano, es un think tank, un grupo de elaboración de ideas español que registró, fíjense ustedes, la decadencia argentina en números desde el 2000 al 2023. Tengo algunos números para compartir con ustedes, si lo podemos ver. Ahí está. Diez años de crecimiento negativo. Bien. Dieciséis años de inflación anual superior al 10%. Dos años de déficit fiscal superior al 3% del PBI. Nueve años de déficit fiscal superior al 5% del PBI. Ahí está. Estos son algunos números que decís, bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es una catástrofe, un declive de la economía y es lo que investigó este think tank español. Quien está manejando este tema es uno de los auditores generales de la Nación es Jesús Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Gracias por la invitación. Bien. ¿Qué traes, qué te llamó especialmente la atención de este informe? Este informe fue publicado con motivo de la asunción del Reino de España de la presidencia de la Unión Europea en este semestre y entonces hicieron un informe para mirar las relaciones Europa-América-Latina y recorrieron la región y identificaron distintas variables y este es el resumen que uno puede hacer de lo que esa información trajo en ese trabajo. Bueno, la conclusión es bastante obvia, estancamiento y, perdón, y decadencia para la Argentina. Pero eso no es lo mismo para todos los países de América Latina. Cuando uno mira, va a ver con bastante precisión que hay una asociación positiva entre los resultados económicos y sociales y la calidad institucional. Dicho de otra manera, a mayor calidad institucional hay mejores resultados económicos y sociales. Lo que no nos pueden sacar es el agua. De hecho, incluso te invitamos a tomar agua. Vienen, Tompkins viene por nuestra agua, pero no el agua de Jesús Rodríguez. Agua, adelante. En América Latina hay tres países, solo tres países que son considerados democracias plenas, que son Uruguay, Costa Rica y Chile. No casualmente, esos tres países fueron los que pudieron reducir la pobreza. Los que han mejorado las condiciones económicas y sociales de sus países. Y no solo eso, son los que tienen mejores resultados en términos de lo que fue la lucha contra el COVID comparado con el resto de América Latina. Entonces, cuando uno mira la decadencia argentina, tiene que darse cuenta que las instituciones son absolutamente decisivas la calidad institucional, la espesura de nuestras instituciones, la fortaleza de nuestras instituciones. Bien. Por eso... Te invito, a la Corte Suprema. Por eso es tan horrible la pretensión de la reforma judicial, porque le hace mal a la posibilidad del crecimiento económico. Jesús, es muy interesante lo que traes, es interesante como nos ven, sin embargo, frente a la crisis, irrumpe un significante nuevo, modificado y que tiene múltiples sentidos según para quién. Mientras, juntos por el cambio, decía, más institucionalidad, más república y venía con la constitución en la mano, aparece mi ley con otro significante que es libertad. Viva la libertad, carajo. No dice viva la república, carajo. ¿Cómo analizás este fenómeno y esta parte de la sociedad que dice, muy lindo, todos juntos por el cambio, pero para mí, ahora el cambio está en este otro espacio? Bueno, primero hay que darse cuenta cuál es la razón por la cual se produjo esa emergencia en términos de resultado electoral y que tiene que ver con esto de la insatisfacción, la bronca, podríamos llamar. Entonces, yo pienso que las sociedades se movilizan por tres razones, o por bronca, o por miedo, o por esperanza. Nosotros apostamos a recrear la esperanza de la posibilidad del crecimiento económico con argumentos. A ver, decía Borges cuando asumió Alfonsín, lo escuché aquí en tu programa el domingo a Santiago Covatloff, tenemos el deber de la esperanza. Sí. Y esa esperanza tiene que ver con hacer lo que hacen los países que les ha ido bien en el mundo, en América Latina y en el resto del mundo, que tiene que ver precisamente con eso, con un orden, un orden que está afincado, que debe estar afincado en tres pilares. Un orden democrático, no hay ninguna posibilidad de legitimidad si no es a través del voto. Un orden liberal que asegure los derechos a todos y a cada uno, especialmente a las minorías. y en tercer lugar, un pilar de naturaleza republicana que tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando. La división de los poderes, el control recíproco entre los mismos, la rendición de cuentas. Entonces, cuando uno mira las cosas de esta manera, te das cuenta por qué, por ejemplo, a Uruguay le ha permitido avanzar donde hay respeto, tolerancia, acuerdo entre los actores políticos, un Estado que funciona y otros países el nuestro que no tiene esa característica. Sí, iba a mencionar porque escuchaba atentamente, vos hablás de los valores democráticos, ¿no? Así es. Hay un estudio que hace a lo largo de los años Eduardo Fidanza que es a nivel latinoamérica que tiene que ver con que en muchos países, pero en este caso en Argentina, viene cayendo la mirada o la valoración positiva que se tiene sobre la democracia. Digo, hay una sociedad que esto que vos decís, ya no lo mira, sea por la razón que fuere y también parece algo como ineludible, no sé qué va a pasar con esta elección, pero la figura de la bronca y el antisistema en el mundo se da, no es un fenómeno, es más, en Argentina quizá demoró un poco el emergente de esto. ¿Vos cómo lo ves que se conjugan estas dos cosas? Sobre todo por la época que vos viviste que fue justamente la recuperación de la democracia y todos los que fuimos criados en determinada época nos parece no hay mayor valor, pero no todo el mundo está pensando lo mismo en Argentina. Bueno, vos decís bien, Jessica, hay una etapa de recesión democrática, dicen los teóricos, en el sentido de que es un sistema que está siendo desafiado, acosado, asediado en distintas partes del mundo, que permite determinados emergentes, se puede llamar Trump, se puede llamar Bolsonaro, puede tener otros nombres en otros países de América Latina. Pero eso no quiere decir que esas sean soluciones a nuestros problemas. Y en el caso de la Argentina es cierto lo que vos señalás, pero te voy a decir que en Argentina es el país de América Latina donde menos relevancia tienen aquellos que piensan en una situación de antisistema. ¿Cómo decirlo otra vez de otra manera? Lo digo de otra manera. Hay una institución que se llama Latino Barómetro que hace ya 30 años que viene haciendo estudios sobre confianza en las instituciones. Y en América Latina como en otros países del mundo se verifica esa distancia. Bueno, quiero decirte que la Argentina es el país de América Latina donde menos ha aumentado la desconfianza en las instituciones. Y ahora que hablamos de confianza en instituciones déjame hacer un comentario. Todos hemos leído a Yuval Harari el historiador israelí que tiene una definición a mi juicio extraordinaria que dice así el mayor problema de este momento actual de la civilización no es digo yo ni la posibilidad de la guerra atómica ni la el cambio climático. Dice él la mayor problema mayor desafío mayor riesgo en este momento actual de la civilización es la desconfianza social en las instituciones. bien entonces para resolver un problema para no resolver un problema pueden pasar dos cosas o que tengas un mal diagnóstico o que lo ignores entonces el primer diagnóstico que tenemos que tener en la Argentina es que el orden institucional imprescindible para pensar en la solución de nuestros problemas que tienen que ver con lo que hablamos al principio del estancamiento es la calidad institucional bien Pablo yo igual digo vos recién mencionas un estudio que se hizo y no hay por qué desconfiar pero digo a mí me parece que el voto en la Argentina es un voto que tiene que ver con relativizar un montón de cuestiones de las instituciones es más como decía bien Jessica o sea hay una generación que entró a votar y que por ahí está viendo más en que no vio felices a sus padres en los últimos 15 años y no tiene el valor de la democracia que tenemos quienes por ahí nos criamos o estuvimos haciendo el colegio o la universidad ahí ahora a mí me da incluso miedo que lo que puede pasar en la Argentina si mi ley o sea quedara afuera de un balotage entonces o de una segunda vuelta y qué pasara qué pasaría con un montón de sectores de votantes que votaron eso desde un enojo desde una bronca y que quedaron afuera en la discusión entonces me parece que las instituciones pero por qué quedarían afuera perdón que me meta y sé que le preguntas estarían representados en el congreso pero hoy en día todo un grupo muy enfervorizado de seguidores de mi ley creen que mi ley gana en primera vuelta o en segunda vuelta entonces quedar afuera para mí cualquier fuerza política que quede fuera de un balotage es parte del juego democrático le puede pasar a Juntos por el Cambio o le puede pasar al peronismo como indican los números ahora hoy en día hay un actor distinto en la sociedad como en un momento fueron los banderazos como en un momento fueron las protestas contra la la pandemia y las restricciones de la pandemia a mí me parece que el comportamiento del sector político de mi ley es una novedad en la Argentina y quizás no tan respetuoso de los que nos criamos en el nacimiento de la democracia vamos a discutir la novedad dale el esoterismo no es la primera vez que vive en la Argentina acá tuvimos un señor que gobernaba que acariciaba masajeaba las piernas del presidente Perón para transferirle los saberes y la sabiduría a la señora Isabel Perón López Rega López Rega pero por qué a quién con quién comparas a López Rega bueno con los que no comparo con nadie estoy hablando de los que no tienen los que tienen alguna visión un poco esotérica dijo bastante esotérica de la vida social los que pueden hablar con los que hay gente que está fallecida está bien estás hablando de mi ley tal vez puede ser estoy hablando de que hay casos que suceden la segunda cuestión que me gustaría decirte es que las conductas sociales tampoco son novedosas acordémonos los argentinos nos enamoramos y desde la presidencia de la nación se alentaba cerrar la frontera con Uruguay porque ahí lo que estaba viendo una contaminación que nos iba a matar a todos y estuvo cerrada la frontera con Uruguay por dos años o tres la racionalidad no siempre está sobre la mesa yo estoy de acuerdo como déjame preguntar algo es muy importante esto me parece ahora el radicalismo va a apoyar a Patricia Burrich porque estaba gran parte del radicalismo más con Horacio Rodis Larreta y había como un paladar valores que si bien había muchos en común otros no se van a alinear con Patricia Burrich con Melconian con esas ideas liberales porque hay mucho socialdemócrata dentro del radicalismo ¿cuánto ruido puede haber y cuánto acompañamiento va a haber? Acompañamiento 100 ruido 0 y te lo voy a traducir son más importantes las instituciones que las opiniones personales e individuales entonces juntos por el cambio nuestra fuerza política que contribuimos a su nacimiento que desarrollamos y que permitió sostenerse aún habiendo perdido la última elección presidencial es la fuerza política que va a entrar al balotage con Patricia Burrich de Presidenta pero van a apoyar no sabés por qué te estoy preguntando porque en Cambiemos se generó mucho ruido en un momento pero no tengan ninguna duda entre otras cosas porque los radicales estamos acostumbrados a las reglas de juego y una regla de juego es uno participa de una elección y el que gana conduce y el que pierde acompaña y te quiero aclarar que eso lo ese neología esa frase es de Ricardo Valle Ahora, ustedes plantean la importancia que esta elección se juegue dentro de las instituciones democráticas claramente desde donde funciona justamente la democracia pero son las propias instituciones las que tienen poca credibilidad y me parece que esto es algo que aprovecha en su discurso Javier Milei tiene poca credibilidad el poder ejecutivo el poder judicial el poder legislativo ¿cómo se le vuelve a otorgar valor para que en una campaña la gente vuelva a apostar a eso? Bueno, precisamente entendiendo que hay un orden de causalidad hay una relación de predetermina y una causa y una consecuencia si vos tenés buenas instituciones vas a tener buenos resultados económicos y sociales y te lo pongo de otra manera hubo un señor que el único tal vez argentino que pudo ser premio Nobel de Economía que se llamó Julio Oliveira que fue rector de la UBA en los años 60 en la época de oro de la universidad que decía que la incidencia la incertidumbre genera consecuencias más perjudiciales y más duraderas que los propios errores de política económica entonces para darle certidumbre a la sociedad argentina y a las políticas económicas hacen falta instituciones y no se resuelve con hechicería ni con esoterismo ahora usted dio dos datos que he puesto juntos son medio impresionantes usted dijo que por un lado Argentina tiene las instituciones de Argentina son de las más débiles del continente y eso tuvo que ver con el poco crecimiento económico por otro lado el dato de que en Argentina es uno de los países que más cree en sus instituciones que menos desconfianza hay en las instituciones en ese punto en ese punto no será que el problema es que estamos creyendo en instituciones que no son efectivamente fuertes no el problema es que estamos teniendo una subestimación de la importancia de las instituciones una subestimación de la importancia de las instituciones bien Jesús Rodríguez muchas gracias por haber venido al contrario un gusto por acompañarlos muy bien vamos a ver un poco de poesía un chorrito de poesía a ver no quiero mostrarles la luna me prometen la luna ahí tienen la luna le dicen la super luna pongámosle super a algo para no decir superinflación te es algo super luna super luna azul me agregan ahí está que linda a ver escucho un segundo de música y luna nos oxigenamos vamos a la tanda y nos volvemos a sumergir en la política y en la economía ¿por qué se llama segunda luna? ¿se llama luna azul? luna azul porque es la luna la segunda luna llena durante un mes ahí tenés Osvaldo Bassam vamos muy bien 21 a 04 como ustedes saben en el momento en donde llega el hombre que te aparece en IG si lo abrís te aparece él Rolo Barbano ahí está muy bien la tormenta de facha Diego R Barbano es mi Instagram para los distraer hay cosas divertidas para compartir pero paren un poco no hay nada gratuito acá paren un cacho no usted la muestra la foto pero porque me abro Instagram y me aparece el tipo posando pero porque se me pone celoso digo no para nada tengo varios amores cantó que está grande toque bien y está bien te hago el corte lacaniano dejamos acá te saco para cuidarte te saco para cuidarte te saco lo que estamos preguntando es cómo te afectó el aumento del precio de la carne seguiste comprando carne dejaste de comprar carne compras pero menos bueno lo podés hacer nos podés contar ya hay casi ya hay más de 12.000 teleespectadores que nos han contestado a lo largo y ancho del país y de todo el mundo porque nos pueden ver en todas partes así que donde estés podés contarnos muy bien Patricia Bullrich está lanzando prácticamente ya está oficializado Carlos Melconian como Ministro de Economía vamos a tener foto y video a partir de mañana en Provincia de Córdoba ¿qué es lo que van a proponer? bueno el dato es que juntos por el cambio tardó unos 10 días más o menos en despabilarse en salir de la conmoción que significó salir segundo detrás de Javier Milei nos esperaban eso les costó les costó mucho fundamentalmente al sector que perdió ver cómo se acoplaba y Patricia Bullrich también ver cómo integraba porque Patricia Bullrich tiene el desafío de captar todos los votos de la reta y de sumar votos que no fueron a juntos por el cambio pasaron varias cosas pasó lo que hablábamos antes con Jesús Rodríguez el radicalismo dándole su apoyo caras como Gerardo Morales y Martín Lustó golpeadas por esta cuestión de la derrota y Santilli en una foto y video que es importante porque la discusión está en la provincia de Buenos Aires ahí hay mucho para discutir y ahí es importante esto previo a lo de mañana la muestra de cómo se ofrece Patricia Bullrich como gobernabilidad mostrándose que Carlos Melconian sería su ministro de economía la pata económica de su proyecto político mañana en Córdoba Jessica si hay mucha expectativa puesta en lo que puede generar Melconian en la campaña digo será demasiado esto porque uno yo cuando le tiran la 10 a alguien con desesperación yo quién es uno cuántas campañas hiciste en tu vida se me puede decir pero la verdad que jugar abiertamente cargar sobrecargar responsabilidad a una campaña con alguien en principio la idea justamente es algo que se consideraba que era la debilidad de Patricia Bullrich que es el tema económico dárselo por completo a Melconian quienes creen que está bien esta decisión es porque consideran que él no sé si explica bien las cosas pero tiene llegada a la comunicación porque la verdad es que muchas veces no termina dando detalles técnicos y demás pero cuenta una anécdota es decir tiene capacidad de llegada es lo que creen dentro del equipo de Bullrich hay más cosas que van a hacer por ejemplo hay una línea que es sorprendente porque uno no ve a Patricia Bullrich como una figura del feminismo la verdad que no lo vemos más allá que pueda tener posturas que uno puede identificar que está a favor de temas que sí están las feministas pero tiene esa bandera de panuelo verde hay una línea de trabajo que es apuntar a las mujeres como una figura más como una abuela o como una madre que como una cuestión de como decía antes que el discurso feminista porque lo que está viendo es que Milley el apoyo gran parte del apoyo de Milley tiene que ver con jóvenes pero con hombres también ¿Y Melconian le suman ese público de mujeres? Oye vos te hablás de otra cosa de otra línea estoy hablando de otra línea porque decimos Melconian es la gran jugada comunicacional la que se lanza esta semana no va a ser lo único es más seguramente después van a hablar vamos a hablar de Santilli no está confirmado y no sé si va a ocurrir ¿qué? pero un nombre que aparece en el deseo de Bullrich dicho por alguien muy cercano a ella en seguridad empezar a poner nombres en áreas es Santilli ¿en qué área sería? porque ella tiene un discurso de seguridad y Santilli también se vendió porque fue ministro de seguridad en seguridad ella no necesita un reforzo no necesita una figura política lo que está haciendo es tomar a alguien que hasta hace 10 minutos todos decían ¿por qué no aparece a dar su apoyo? alguien que claramente es del sector de Horacio Rodríguez Larreta esto no sé si va a pasar pero ¿cómo reforzaría? la mesa no el voto femenino que vos mencionabas son cosas distintas estamos diciendo Melconian es economía el plato de esta semana me quedé con la curiosidad de la línea de las mujeres que están en elaboración me consta que eso está en elaboración es decirle a las mujeres o sea no vean a Patricia como alguien que no vaya a defender sus derechos Patricia no tuvo no fue una banderada por el tema del aborto pero ahora ella está diciendo 1994 presentó uno de los primeros proyectos de aborto en el país en el Congreso exacto pero ella cuando se discutió no se puso el pañuelito verde en la muñeca lo creo que estuvo a favor si estuvo a favor y ahora cuando Milley dijo voy a mandar hacer un plebiscito por el tema de la interrupción legal del embarazo Patricia Bullrich dijo yo no no quiero discutir igual Jessica lo que vos estás diciendo me parece que no es que va a buscar un público femenino progre que estuvo marchando con los femeninos sino está buscando una madre eso también pero esa gente yo no la veo votando a Patricia Bullrich pero hay gente que si ve que Milley va en contra y que no tiene opción si veo a las madres veo a las abuelas que ven un discurso muy duro muy masculino misógino como la discusión con esa con esa periodista salteña que él destrata y que tiene un fallo que tuvo un fallo judicial en su contra me parece que esa mujer que se inquieta sin ser la progre que vota el kirchnerismo que se inquieta con eso la va a ir a buscar porque ahí Milley no tiene ningún voto la palabra es la queremos vender como la protectora la mujer que tiene problemas de adicción de los chicos de sus hijos en la villa Patricia va a estar al lado tuyo o sea en esas situaciones esta mujer las va a proteger bien es un discurso que en Milley hay menos o no hay no hay no lo tiene acá me agrega Santa Cruz Daniel que ustedes lo conocen López Murphy y Pichetto pelean por el ministerio de defensa de Bullrich estamos jugando con un armado de gabinete ¿lo tienen esto? López Murphy suena como un posible embajador en Washington una pata económica que también vaya y hable allí hay que ver si por ahí Melconiam no metió esto también en el paquete que el negocio al men de que a López Murphy por temas personales le interesa por temas de sus hijos estar cerca de allí Pinedo Cancillería también estamos jugando en el esto es castillos en el aire nada Patricia Bullrich tuiteó a propósito de gracias por tu apoyo Colo te vamos a necesitar los desafíos que tenemos por delante en la provincia de Buenos Aires y toda la Argentina contamos con tu fuerza unidos vamos a derrotar al populismo kirchnerista para siempre esto tiene que ver con que Santilli reconoció la victoria de Grindetti que fue entre 10 y 14 mil votos va a ser más o menos la diferencia y lo importante de Santilli es que obtuvo 245 mil votos más él como gobernador que Larreta como presidente entonces esos números y el tema de seguridad que recién citaba Jessica son claves en la discusión en la provincia de Buenos Aires entonces Patricia Bullrich va a empezar a mostrar sumatorias no de fotos con dirigentes sino de dirigentes que tengan peso entonces en eso va lo de Santilli en la provincia con el tema seguridad ya que pueda o no ser ministro es un eje que él trabajó en la ciudad y en la provincia y mañana el tema económico Melconian como un espadachín y Melconian va a discutir el tema de la dolarización ya hay explicaciones dando vuelta en redes de cómo él desarma el criterio de la dolarización y ahí está el interés de Patricia Bullrich que no le va a pegar a Milley y eso se lo va a dejar a Melconian en la discusión económica Sí te subo un dato porque me lo dan ahora dos nombres Defensa no está definido buscan a alguien joven es la particularidad y Ministerio del Interior Sebastián García de Luca que es alguien que venía de trabajar con Emilio Monzó con Frigerio y que hoy se ocupa del armado político en la provincia Defensa va a ser clave ojo porque Patricia Bullrich viene diciendo que ella plantea el despliegue de militares para la lucha contra el narcotráfico no va a ser el mismo Ministerio de Defensa que viene teniendo tareas mucho más acotadas del menemismo para acá si Patricia Bullrich está pensando obviamente si ganara en enviar militares a las fronteras a luchar contra el narcotráfico o incluso se habló en algún momento de desplegarlos en Santa Fe en la zona de Rosario por eso un Ministro de Defensa puede ser claro de hecho ayer estuvo en Rosario y ya están los primeros videos de ella en zonas calientes de Rosario hablando de el plan de seguridad especialmente para Rosario y Santa Fe junto con Puyaro bien si ya me acompañan vamos a charlar con José Luis Expert que integra Juntos por el Cambio claramente muy buenas noches ¿cómo le va? ¿cómo le va? bien Carlos Melconian potencial Ministro de Economía ¿qué te parece? muy buen profesional me parece una buena elección mañana Patricia Bullich me invitó a que la acompañara a Córdoba y Carlos Melconian también me invitaron así que los voy a acompañar yo creo que es una buena elección es un buen profesional muy acabado muy serio así que para la normalización que necesita Argentina me parece una adecuada elección pensado en términos de campaña ¿qué tiene que hacer Melconian? ¿pensás? yo creo que tiene que proponer a la gente para no generarle miedos ni temores a saltos al vacío que Argentina va a ser una cosa que parece ser anormal pero que es la normalidad de los países donde la gente vive bien que es tener un Estado que no gasta más de lo que recauda que si lo hace se financiaría con impuestos o con deuda que el Banco Central queda completamente fuera 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 de las manos déjame que te provoque eso mismo dice mi ley un segundito vos me decís ¿qué cosas van a estar en la campaña? estas más la normalidad de los precios por ejemplo basta de cepo cambiario basta de un Estado controlando los precios viste que ahora las prepagas le tienen que pedir permiso todos los meses al gobierno para aumentar su cuota los colegios cada vez que comienzan las clases normalización de una economía absolutamente anormal como la Argentina kirchnerista eso pero condimentado lo dice mi ley ¿cómo se compite contra el discurso con carga emocional que llegó que penetró en gran parte de la sociedad de mi ley que tiene una agenda bastante parecida? a ver yo no creo que mi ley haya penetrado por el por el contenido sino por la forma en todo caso el envase o sea este envase del enojo de la bronca me parece que eso es lo que ha pegado más que la propuesta ¿no? la dolarización pegó pareciera no 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 creo no creo yo creo la dolarización pega en todo caso como una demostración de bronca hacia el banco central como si fuera un ente un plato volador como el culpable de la inflación ¿no? en definitiva la inflación es culpable de un sistema que funciona mal que para que no tener más inflación tiene que cambiar un sistema pero que te digo te parece que Melconian tiene que salir a decir miren del otro lado hablan de dolarizar dolarizar no porque digo tiene que salir a confrontar con algunas ideas que son ideas como la columna vertebral de la propuesta de mi ley no bueno esa es una decisión que deberán tomar Patricia Bullis y Melconian acerca de cómo van a abordar la campaña yo soy diputado de la nación sacamos más de un millón de votos ahora en la elección de agosto soy economista por supuesto pero el diseño de la estrategia de campaña será un tema de la mesa chica de Bullrich con Melconian que la empezaré a conocer ahora que me estoy incorporando ya de lleno a la campaña de Patricia Bullrich a vos te parece que hay que hablarle a los votos de mi ley de las provincias centrales que antes eran de Juntos por el Cambio hay que abrir un poco el espectro y ir a buscar algún voto peronista o del medio peronista duro yo creo que hay que seguir diciendo yo creo que hay que seguir enfatizando lo que hemos enfatizado durante la PASO como marca Juntos por el Cambio que lo peor que le puede pasar a la Argentina es continuar dentro del modelo populista particularmente del kirchnerismo que el kirchnerismo hay que sacarlo de la cancha democráticamente por supuesto en esta elección y por eso hay que hacer cambios esos cambios tienen que ser profundos algunos se pueden hacer de manera más rápida que otros porque algunos se harán por ley lo cual requiere discusión en el Congreso y ya lleva tiempo otros se pueden hacer rápidamente como terminar el CEPO lanzar un plan antiinflacionario pero vos lo que planteas es una confrontación con el kirchnerismo no con la libertad avanza no, no yo creo que el enemigo a derrotar es el kirchnerismo para nada no, no, no la libertad avanza es un voto que tiene que ver con una disconformidad un voto bronca yo creo que el enemigo real de la Argentina es el kirchnerismo ¿por qué? porque es el que propone como programa el empobrecimiento de todos los argentinos como se está viendo ¿no? pero mira que hay votos juntos por ejemplo que fueron a mi ley hay votos de ustedes que fueron a mi ley ¿no hay que ir a recuperar? a ver yo no creo que la estrategia para recuperarlo sea combatirlo a mi ley de ninguna manera yo creo que hay que seguir con el camino de decir que las reformas van a ser profundas que las reformas van a ser de frente que habrá algunas que van a ser de shock otras van a ser graduales porque hay que discutir leyes en el Congreso que no hay milagro en una general la gente piensa mucho más el voto que en una paso eso no es un tema menor ahora te jugás los porotos en serio este es el partido en serio el que viene ahora yo creo que juntos por el cambio en ese sentido tiene un gran diferencial en cuanto a oposición política contra el kirchnerismo respecto de la libertad avanza que es el músculo político para llevar a cabo esta reforma vos necesitás de legisladores de diputados de intendentes de gobernadores que hablen de lo mismo en todos lados de la Argentina porque esto también requiere de mucha evangelización y de la posibilidad de llevar a cabo las reformas no solo hay que ganar elecciones sino hay que poder gobernar diciendo lo que uno dijo en elecciones lo que iba a hacer y para poder gobernar diciendo lo que uno dijo que iba a hacer en elecciones se necesita este músculo que claramente lo tiene junto por el cambio Jessica Bosi si, que tal José Luis buenas noches hola, hola que tal Jessica buenas noches te quiero aprovechar como economista y además tenés pulso de la política y es como ves de acá a octubre la situación porque hubo un ministro que es candidato que devaluó se trasladó a precios se prevé que va a haber otra evaluación no se sabe en qué momento pero que eso va a ocurrir pero la novedad de estos días es que le han quitado un poco de apoyo político porque las medidas que anunció el domingo hay gobernadores que dicen que no las van a llevar adelante hay intendentes de su propio espacio político que dicen que tampoco entonces esta figura de el hombre fuerte de masa gestionando más allá de los resultados digo ordenó políticamente vos ves que eso se empieza a diluir y cómo va a impactar eso en la economía y cómo ves corriendo lo electoral la situación económica de acá al 22 de octubre bueno de acá al 22 de octubre si no me equivoco quedan un poquito más de 7 semanas estamos a miércoles el domingo faltarían 7 redondos faltan un poquito más de 7 semanas vos me preguntás hasta el 22 de octubre faltan ese poquito más de 7 semanas así que algo de electoral tiene tu pregunta yo diría es muy grave que el ministro de economía candidato a presidente por si fuera poco esté recibiendo la desautorización que está recibiendo de parte de propios y no tan propios en materia de lo que es el bono para el Estado lo que tiene que ver con el bono este para el Estado preocupa políticamente tiene una arista gravísima que es que Argentina se comprometió con el fondo en bajar el déficit fiscal este año comparado con el 22 en medio punto el producto que es el costo fiscal que tiene el bono para los empleados estatales o sea el fondo acaba de aprobarte el acuerdo donde vos te comprometés a bajar el déficit en medio punto y ese medio punto en realidad en lugar de ahorrarlo para cumplir con la meta te lo gastás el fondo debe estar que trina en este momento por un lado además de esta debilidad política y luego se agrega el disparate del bono para privados esto es directamente inconstitucional el artículo 14 de la constitución dice que un derecho de los argentinos es ejercer toda industria lícita el gobierno no te la deja ejercer libremente la industria lícita por si fuera poco este es el artículo 14 el artículo 17 dice que la propiedad privada es intangible salvo por expropiación ley del congreso etcétera y hay una clara violación de estos dos artículos 14 y 17 con este bono para privados así que este bono tiene tres problemas un primer problema mojarle la oreja al fondo monetario cuando hace 48 horas sin cumplir metas te dio 7500 millones de dólares dos la desautorización política de los propios extraños tres una total violación a la constitución de la nación y yo digo si violamos la constitución así viste es tierra de nadie la ley de la selva gravísimo lo que es el gobierno muy bien va a aparecer Pablo de León vean ustedes Pablo de León que tal diputado buenas noches hola me faltó corbata usted no no pasa nada se la regalo después que tiene para campaña viene bien ahora recién repasamos lo de Melconian usted decía que Patricia Burri lo invitó y que va a estar allá en Córdoba y que va a hacer campaña y repasamos algunos nombres vamos a suponer eventual gobierno obviamente eventual gobierno de Patricia Burri ¿qué rol le gustaría a usted porque usted tiene experiencia como economista obviamente pero también yo un recorrido en la política como diputado ¿qué lugar le gustaría donde se sentiría que podría aportarle a un eventual gobierno de Juntos por el Cambio? Mire yo entré en política para cambiar el país muy preocupado con lo que estaba pasando ya de 2019 y antes también así que como el único motivo por el cual entré en política es para cambiar el país el puesto que conversemos con Patricia Burri el puesto donde el gobierno Patricia Burri considere que soy más conveniente lo podemos conversar pero no tengo preferencias ni lo pensé porque yo tengo una tarea como diputado muy trascendente ahora puede venirse un blanqueo de capitales de parte del gobierno acabamos de sancionar y derogar en los hechos la ley de alquileres yo el gobierno de Patricia Burri y Melcoñán en particular como ministro de Economía van a necesitar interlocutores en la Cámara de Diputados como Luciano Laspina Martín Tetá yo mismo Ricardo López Murphy así que yo estoy conforme con donde estoy pero lo que necesite el gobierno de Cambiemos ahí estaré bien y finalmente y muy breve ¿hablas con alguien de la libertad avanza por esto de eventualmente vas a compartir o compartiría en un congreso ¿hay diálogo con los diputados con el equipo tienen puentes vos tenés puentes vos venís de los liberales no, no es que yo venga yo soy liberal mi ley estuvo en el espacio que yo lidero avanza libertad y él decidió porque pensó que tenía espalda para un proyecto solo y vaya que lo ha demostrado irse solo a hacer su proyecto así que el diálogo siempre existió existe desde el punto de vista parlamentario bien hoy día tenés algún diálogo hay una forma ah, hablas con mi ley ahora sí, por supuesto pero como con todos los diputados o sea en la Cámara de Diputados uno habla mucho con todos los diputados con los que piensan como uno y con los que no piensan también bien van a poder trabajar conjuntamente porque ahora está muy sobre todo juntos por el cambio le pega poco o objeta poco a mi ley pero mi ley ha objetado mucho a Patricia Burry ¿te imaginas que eso va a cambiar? no tengo la menor idea pero la libertad es libre cada uno puede expresarse como quiera de mi punto de vista bien un placer expert gracias por haber venido chao chicos buenas noches muy bien y ahora vamos a hacer con este señor tres dos uno muy bien señor director ¿cómo le va? vamos para adelante llega el momento de los clics políticos le encantan a Rolo le encantan a Bajani y a todo el equipo creo bueno vamos a ir al primero que va a llamar la atención a algunos y a otros no tantos señor director adelante chau Gracias. 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 Claro, pero como siempre señalamos, los gordos como hombres casi de 80 años que siguen estando en los gremios, bueno, Luis Barrio Nuevo es un representante claro de la casta sindical, que es más, él dice que el autor del previaje, Celpo, fue una idea de él en pleno de la pandemia, con lo cual cerca del gobierno hace poco con guiñosa de Pedro y ahora subiéndose a la libertad de avanza. Bueno, muy bien, segundo, segundo, señor director, vamos para adelante porque acá hay sorpresas, fíjate esto, bueno, a ver, escuchá la canción, se quiere comprar una casa grande, este señor que algunos dirán, ¿quién es? ¿A quién le llevan esos billetes voladores? Bueno, este señor es un santafesino, como vos y como Bazán, obviamente muy distintos nuestros compañeros, este señor que se llama Esteban Rodríguez, quiere ser lo que es intendente, que es un presidente comunal de Humberto Primo, ¿y qué hace? Entre los que lo votan, sí, sortea una casa, o sea, vos me votás, ahora yo le digo, ¿cómo chequea el...? Sí, evidentemente tienen sistemas que nunca nos cuentan directamente para saber quién vota. Si gana, hace el sorteo. Entre todos. Ah, entre todos. Entre todos. Ah, está bien, es para incentivar a la gente que lo vote. Si me voto, si gano, sorteo la casa. No gano, no sorteo. ¿Se acuerdan de unos funcionarios de Tierra del Fuego el año pasado? Santa Pesina. Que invitaban a la gente a sacarse fotos con ellos. Claro, en Río Gallegos. No, en Río Gallegos. Al mundial, pago por la municipalidad. Te ibas al mundial, pago por la municipalidad, con media pensión, tampoco te cubrían todos los gastos, pero tenías una lista de personas que tenías que buscar en la calle, sacarte una selfie, imprimirla y ponerla en un sobre, en una uva. Yo creo que es de Esteban Rodríguez, porque fíjate, ahí tenemos la frase de Esteban Rodríguez, creo que sí. ¿De qué partido es Esteban Rodríguez? Peronista, peronista de Perotti. Fíjate lo que dice. El intendente gallego que sorteaba los viajes. Realpolitik, las propuestas populistas son las que más mueven a la gente. Porque él viene diciendo que hizo muchas cosas y que no pasa nada. De hecho, sacó 700 votos en las PASO, muy lejos de quien ganó, que es el intendente actual de Humberto Primo. Y bueno, entonces dice, bueno, si no me votan por las ideas, votenme, porque si gano, agusote una casa y duchan después. Bueno, en un momento, Milei sorteaba... ¿De dónde sale la plata para la casa? Bueno, eso es un detalle. Ah, tanto que pongan en las ideas. Bueno, en un momento, Milei sortea su dieta. Un intendente en el norte prometía inodoros. Bueno, este hombre promete una casa. Cada uno lo va a quedar. Bueno, vamos a hablar de algo deportivo, político. Veámoslo, atento Rolo, con tus colores esto, mirá. Justo hoy, justo hoy. Ahí está. Ibarra Macri. Juan Román Riquelme tomando mate. Si no toma mate, come asado. Y del otro lado, Mauricio Macri y su candidato en boca. Y su candidato en boca, Andrés Ibarra. ¿Qué pasó? Habló, habló Riquelme en Taze Sports. ¿Y qué dijo? Tenemos lo que dijo Juan Román Riquelme, porque lo mejor es leerlo de boca de El Topo Yillo. Lo más lógico es que en diciembre no haya elecciones. ¿Hay elecciones en diciembre en boca, Rolo? Sí, porque se vence el mandato de Ameal, Riquelme es vicepresidente, y estaba coqueteando con ir de candidato a presidente. Pero ahora, ¿qué dice, Pablo? Si la gente que estaba... Lo más lógico es que en diciembre no haya elecciones. Si la gente que estaba quiere un poquito al club, tendría que disfrutar, venir a la cancha y apoyar. Tanto ustedes como nosotros sabemos que no son hinchas de este club, que quieren usarlo para otra cosa. ¡Qué fuerte! Durísimo lo de Riquelme contra el macrismo, claramente, porque es el macrismo el que... Más allá de que el otro día vi un cartel de Rafa Iseo tremendo ahí entre Ríos y San Juan, no sé dónde sale la plata de Iseo. Bueno, pero en este caso, Riquelme se está peleando con el macrismo. Con Andrés Ibarra, que fue ministro de Macri. Bueno, Andrés Ibarra le contestó, se picó la cosa. ¿Qué te pasa, Román? ¿Estás nervioso? ¿Tenés miedo de competir? No sos el dueño del club. Boca es de los socios y tiene 118 años de historia. Por eso, en diciembre va a haber elecciones. ¿Te guste o no te guste? Eso es decir, porque gobierno yo y está todo bien. ¿Para qué vamos a hacer elecciones? Suena un poco democrático. Obviamente, Riquelme juega con la posibilidad de que a Boca le vaya bien este año. No quiero mofar nada. Pero si le va bien a Boca este año, si dice no hay elecciones, no hay elecciones. Pero es un escándalo que diga. El argumento de él, le puede tirar con lo que quiere Ibarra por la cabeza a Macri. Ahora que diga, che, suspendo las elecciones. Si está todo bien, suspendo las elecciones. Hay que recordar cuando viva Macri acá. Ojo que en los clubes de fútbol la política queda supeditada hasta la refurdo a los resultados deportivos. Mirá si Alberto Fernández dice. Como está todo bien, no voten. No, pero el tema es que en los clubes de fútbol los que definen son los socios. En general, el que es presidente, el que tiene el poder, tiene un montón de socios que van a votar de acuerdo a lo que ellos quieren. La barra también. ¿Puedes suspender, Rolo? Sí, con una asamblea se puede hacer. Incluso se puede hacer y deshacerse. Es una asociación civil, Jessy. Obviamente, digo, si en la AFA el Chiquitapia adelantó elecciones para extender su mandato y extenderlo, imagínate los clubes. Bueno, igual como van a ganar la Copa Libertadores, seguramente va a poder no convocar a elecciones. Y acá lo dijo Macri, sentado ahí, te decía vos, durísimo contra Riquelme, habrá que ver si la gente elige a Riquelme. O, recuerda, las gestiones, la verdad, exitosas de Macri en Boca. Bien, ese es el QR para pagarle el sueldo a Pablo de León. Ustedes se acercan. Lo que ustedes crean es sueldo a la gorra, no. Hay un cambio. Es nuestra encuesta. Y Osvaldo Bazán va a recordarles cuántos votos vamos. Ahí ya, 16.000 personas que han participado de esta encuesta. Tenés tiempo hasta las 10 de la noche cuando sepamos cuáles son los resultados. Porque lo que queremos saber es, bueno, como aumentó un 60% la carne en el mes de agosto, queremos saber qué pasó, qué hizo usted con la carne. Siguió comprando carne, compró menos carne, dejó de comprar carne. Bueno, acerque el teléfono al QR y nos contesta. Así vamos a ver en qué anda nuestra teleaudiencia. Muy bien. Y es el momento de simplemente decir... ¡Aló! ¡Cristiano! Y no, Ronaldo. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué fantástica la fiesta. Qué fantástica, estamos en Punta de León. Yo puedo participar de la encuesta esta de comprar carne porque... A ver. Está todo muy caro, está muy caro. Se puede comprar carne. Pero una entrañita, algo ahí. No, me dedico directamente a Compré Verdes. Está muy bien, está muy bueno. Camarato. Y es un hombre que siempre come buena carne. La lechuga. Sí. Muy bien. ¡Qué sorpresa, Cristiano! Estaba escuchando a Rafaela. Qué bien, Rafaela. Muy actualizado. Muy bueno, Rafaela. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, decía también, ¿recuerda? Sí, claro, sí. Así fue que me convencí de venir a Argentina y desde entonces no la paro de poner. Las inversiones. Pero las inversiones. Claro, claro. Sí, sí. A veces la pongo, a veces no tanto, como todo el mundo. No, no te pasa eso, no te pasa eso, son rachas. Son rachas. Pero, ¿qué pasaría con esa misma acción de, digamos, de poner... La plata. Sí, 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 gana mi ley. Porque Rafaela es uno de los pioneros. Y así es necesitando una buena racha ahora. Ando coloso, ando coloso. Necesito una buena racha, así que... Bueno, entonces, en todas las campañas, aposté a todo. Cada espacio político siempre hay que ponerle una fichita porque nunca se sabe qué carajo va a votar el pueblo argentino, ¿no? Siempre, si uno mira mapas de elecciones, todos los años cambia, ¿no? Y tiene esta cosa... No se entiende qué vota. Y sí, qué tiene esta cosa. 2015 votaron un cambio, 2019 volverá a lo mismo, ahora aquí el santo vacío, bueno. Es así. Bien, estamos acá en Argentina. Hay que cubrir bien el paño, por eso. Hay que cubrir, hay que poner... Pero usted puso un fichón, no puso una fichón, puso un fichón a mi ley. Y puso un rojo negro también. Sí. Mirá, Diego, ¿para qué te voy a mentir? Con Massa tengo buena onda, con Patricia, más o menos, pero acá ahora que agarró Melconian, ya la miro con cariño también. Ahí está. Y bueno, mi ley... Va a migrar. Me llevo muy bien con mi ley. Así que, como diría Margarita Storbitz, yo ya gané. Ahí está muy bien. Está poniendo en primera docena, segunda docena, tercera docena, en todo. Sí, sí. Pues apostar por la democracia. Claro. Claro, está muy bien. Es como ser amigo de Estados Unidos, de Rusia, de los BRICS, tenés que ser amigo de todo. Es verdad. Es como dijo mi amigo Melconian, no, se me confunde de armenio, Ernekyan. Sí, Ernekyan. Que dijo, vos podés tener tu señor y tu amante. Sí, es una gran declaración. Tranquilamente. Sí, sí. Un ejemplo muy ataliente con el clima de... Es significante. Bueno. Y sí. Está bien. Escúcheme, ¿y qué nos puede contar de la óptica de la realidad según su mirada? Porque ya vienen las elecciones. Esta Argentina que es como una Italia pobre, siempre esta cosa de Italia pobre que tenemos, ¿no? Sí, más o menos. Tenemos más o menos parecido. La gente no come vidrio, Diego. Ahora de repente todo está medio, medio a las 24 horas. Oh, qué miedo el león, qué peligroso, qué triste. ¿Peligroso para quién? No es peligroso. Yo estuve con él, mira. Es una persona encantadora. Bueno. Fíjense, es la foto. A ver. Mira la foto. Ahí en la foto. Sí, ahí está. Mira. ¿Están pasando algo? No me diga que no es el encuentro del Rey León con Simba. Sí, pero está arnequiana ahí también, ¿eh? Un cachorrito adorable. No timón y pumba. Bueno, está bien. Ahí está. Bueno. ¿Y la dolarización? Es más bueno que la, sí. Es un pan de Dios. Bueno. Sí. ¿Y la dolarización qué le parece entonces? Bien. Me parece muy bien. Dólar, euro, cualquier moneda, salvo el peso, es favorable. Todo está bien. Está muy bien. Sí, sí, sí. O vamos a un esquema híbrido. El mismo problema. El mismo que gasta mucho y que roban. Es el problema. Es así. Bueno. Y sí. Bueno, alguno decía, ¿se acuerdan cuando decían que el Fiat tenía poco freno? Medio como Millet, a veces tiene poco freno, ¿eh? El mismo de diez años marcha atrás. Esto no arranca, ¿eh? Necesitamos lubricar un poco porque esto no arranca. Pero ¿y con quién va a arrancar eso, Cristiano? Queremos saber. Con cualquiera. A mí me va a ir bien igual. Lo importante es que se vayan un poquito. Esto, la camporita, no esté más debilitada ahora. Grabois, bueno, está bien que haga nota con Manu Jove. Y sí, qué sé yo. Una plantita le das, pero medianamente con cualquiera de los tres que gane, me va a ir bien, así que no hay riesgo de que llegue la zurda de Miriam Bregman, así que medianamente las cosas me van a ir bien. Ahí está muy bien. Qué lindo. Bueno, Cristiano, qué gusto y qué sorpresa, ¿eh? Gracias. Cuando quieras te llevan un crucero por el Mediterráneo y transmití desde ahí, hacer programa desde ahí. Ahí es muy bueno. Haces un vivo de Instagram y ya está. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias, Cristiano. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer una tanda, por favor, y ya regresamos. Bueno, quiero presentarles a alguien. Ella es misionera, tiene 17 años, ahí la ven. Es Victoria Rojas, se ríe. Y nosotros también estamos contentos porque Victoria está entre las 10 mejores estudiantes, les diría entre 4.000 estudiantes de 122 países. Victoria, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, hay un premio, se llama Global Student Prize, reparte 100.000 dólares, y es algo así como un mundial de estudiantes. Bueno, hay, viste cuando usamos el plural, es decir, hemos metido a alguien en la final. Victoria nos representa en este torneo mundial de estudiantes y ya está en esta final de 10 jugando. ¿Cuándo se hace esta final? ¿De qué modo se evalúa? ¿Qué te han evaluado? Contanos cómo es. Felicitaciones. Bueno, primero que nada, buenas noches, muchas gracias por el espacio y también el tiempo, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de Global Student Prize, y es un premio que se viene dando hace varios años. Se puede decir que es parecido a los Oscars de la educación, es la educación a nivel internacional. Y bueno, en este caso, tuve la oportunidad de enviar presentación hace como 3.800 jóvenes a principios de año, en donde contamos un poquito más de todo lo que hacemos, no solamente en el ámbito académico, sino también en toda la parte extracurricular, los proyectos que tenemos, los sueños, los activos, ¿no? Bueno, empezamos a ir con este cosito, salimos todos, y hace poco también en TN estuvimos, porque tenemos en el top 50, y bueno, hoy estamos en el top 10, es un panel de expertos, no solamente en el área de educación, sino también en el ciencia, tecnología y diferentes ramas que evaluar y botar esos perfiles. Para decirlo en nuestros términos, en los términos de ayer, de hoy y de siempre, parecemos los grandes valores del tango. ¿Qué te toman? Sí. Bueno, una parte es la parte académica, que vendría a ser las notas, todo el colegio, en mi caso es el colegio técnico, el Instituto de Cáncer, acá empezaban misiones, entonces tiene que multiplicar más de peso, por así decirlo, por el título que brinda, de la proporción que brinda, que es un tipo más complejo y transversal, ¿no? Después también tenemos lo que es la parte de ensayos, que es una parte muy importante acerca de nuestra cultura, sobre educación, sobre el futuro de los jóvenes, sobre un montón de aspectos, y después también tenemos lo que vendría siendo la parte, una de las principales, qué son los proyectos y las cosas proletarias, las cosas que hacemos fuera del colegio, las cosas de las cuales nos involucramos con voluntad propia, y venimos transformando desde lo que podemos y desde lo que podemos creer. Victoria, queremos desearte muchísima suerte. ¿Cuándo es esta final? Bien, ahora... ¿Cuándo? Sí, ahora actualmente somos... Sí. Nosotros, un poco con la mente seteada en fechas, como si fueran las llaves de un mundial, ¿cuándo se define entre los 10 candidatos? Sí, no tenemos una fecha exacta, pero sabemos que a finales de septiembre se van a dar a conocer al gran ganador, que es el señor 8000 dólares, pero por el momento estoy disfrutando y, sobre todo, aprovechando todas las puertas que se están abriendo, los que se están abriendo para toda la escuela, y para toda la escuela en la Argentina, y al final... Este es un reconocimiento que... no es nada más que demostrar que realmente los jóvenes en la Argentina tenemos mucho... Bueno, mirá, vamos a volver a llamarte para cuando se juegue esta final. Si salís primera, te llamamos. Si salís décima, te llamamos igual. Incluso te vamos a llamar con mejor audio. Aunque no lo puedas creer. Vamos a ganar el campeonato mundial de audio. Es compromiso. Te llamamos y te deseamos muchísima suerte. Ok. Bueno. Bien. Osvaldo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá porque estamos siguiendo con la encuesta. En estos momentos, 18.000 personas están contestando la pregunta ¿Cómo te afectó el aumento de la carne? ¿Y qué pasó con tu compra habitual? ¿Seguiste comprando carne? ¿Dejaste de comprar carne? ¿O seguís comprando, pero menos? Bueno, podés hacerlo. Podés contestarnos todavía. Tenés unos cuantos minutos. Ahí, en el QR que tenés acá mismo en pantalla, nos vas a poder ir contestando. Bien. ¿Te das resultados? Listo, no contestas más. Te voy a dar los resultados. No voten. No voten más o coméntenlo en su casa. No dejé de comprar carne el 14% de quienes votaron. 2.439 votos. Dejé de comprar carne directamente el 24% de la población, al menos de quienes están mirándonos. Y nos están contestando. Más de 4.000 votos. 4.091 votos. Es gente que dejó de comprar carnes. Y compra, pero menos cantidad de carnes, un 62% de quienes han contestado. Algo así como más de 10.580 votos en estos momentos. Esto ha sido todo por hoy. Bueno, queremos agradecerles por participar. Realmente valoramos. Es un esfuerzo. No mucho te acercas al televisor, pero está buenísimo. Es que saber que están ahí. Y tenemos esa idea, ¿no? De qué es lo que ha pasado con los consumidores. Sí, porque hay encuestas que son como... Quizás uno las imagina más o parecieran más previsibles y otras no. Realmente la pregunta es genuina. No sabemos y es muy valiosa la opinión. Muy bien. Rolo Barbano. Diego, tenemos que hablar de un tema que mezcla la política con los policiales. Porque el protagonista se llama Ezequiel Guasora. Quizás lo ubiquen. Hizo su carrera como periodista militante. Esa foto es muy reciente porque es cuando firmó su acuerdo con Guillermo Moreno, con Luis de Lía, para ser precandidato a diputado bonaerense en la lista que encabezaba Guillermo Moreno en la provincia de Buenos Aires. Guasora se hizo conocido, como les decía, como periodista militante. Era un hombre que se acercaba a los medios de comunicación que no tenían una línea editorial cercana al kirchnerismo. Perseguía periodistas. Les hacía una suerte de bullying. Los trataba de sacar, de generar declaraciones altisonantes. Ha entrevistado a Alberto Fernández. Ha entrevistado a Cristina Fernández de Kirchner. Iba muchas veces a las marchas que se hacían, por ejemplo, contra las ciertas medidas de la cuarentena. Él iba y provocaba. Ese es Ezequiel Guasora, periodista militante devenido en político y hoy prófugo de la justicia. La historia comienza, en lo que tiene que ver con lo criminal, a fines del año pasado, cuando un adolescente de sólo 15 años le contó a una amiga, y esta a su mamá, que su propia madre, la madre de esta adolescente de 15 años, había cobrado 100 mil pesos a cambio de entregarla para que fuera forzada a tener relaciones sexuales con un hombre. Según la denuncia, ese hombre sería Ezequiel Guasora. Obviamente, se presenta la denuncia, empieza a trabajar la justicia, la citan a declarar a esta adolescente, declara en cámara GESEL, que es un sistema mediante el cual declaran los menores con psicólogos que van haciendo un seguimiento. La investigación avanza y el fin de semana de las elecciones se dispone un operativo a cargo de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad en dos centros de votación. Uno aquí en Capital, en la Avenida Belgrano, a donde tenía que ir a votar la mamá de esta nena de 15 años. A ella la detuvieron, a esta mujer de 44 años, luego de que se comprobara que había recibido una transferencia de 100 mil pesos, aparentemente enviados por Guasora. La policía también fue al lugar donde tenía que votar este hombre que ustedes ven en pantalla. Se esperaba que fuera, porque de hecho el día anterior él había publicado en sus redes mañana vamos que ganamos el verdadero kirchnerismo y aparte los candidatos, Diego, siempre van a votar, se sacan la foto votando. Bueno, Guasora no apareció. Todo indica que alguien le avisó. La policía se quedó esperándolo, no fue. Luego fueron hacia el búnker de campaña de Moreno, lo vieron a Guasora ahí, pero el juzgado no terminaba de ordenar la detención que se terminó oficializando al día siguiente, el 14 de agosto. Desde entonces, Guasora está prófugo, lo buscan por un delito gravísimo, Diego, que es la corrupción de menores, lo que es alterarle el normal desarrollo de la sexualidad a un menor de 18 años, un delito que se castea con entre 3 y 10 años de prisión. Guasora además tiene un problema adicional a esta situación ya de por sí complicada, que es que él tiene una condena condicional encima que es por haber ejercido violencia de género contra quien era su pareja, Estela Maris Córdoba, en algún momento diputada kirchnerista. O sea que si lo llegan a condenar por este hecho, primero lo tienen que encontrar, también tendría que pagar por aquel. Para cerrarte el cuadro de situación, Diego, y cerrar el tema, la mamá de la nena que está detenida por supuestamente haberla entregado a Guasora, era trabajadora del Ministerio de Planificación y Trabajo de la Nación en este momento. Muy bien, Rolo, gracias. Demos una vuelta final, en este final del programa, sobre qué va a pasar esta semana con los candidatos. Por ejemplo, ¿Miley ahora restringió sus apariciones? ¿Está administrando su presencia en medios, en entrevistas, etcétera? Sí, hay dos decisiones, que una es que Miley baje bastante la intensidad en la presencia, es esto de, cuando las cosas están bien, no equivocarse, pero también una especie de cerrojo respecto de declaraciones de, por ejemplo, Diana Mondino, que empezó a poner en duda alguna de las medidas, lo de la dolarización para atrás, bueno, ello, campo, otros candidatos y candidatas que desaparezcan de escena, no quieren equivocaciones, no quieren que nadie esté interpretando el pensamiento de Miley, pasa todo por él, con lo cual hay una decisión de bajar el tono de sus apariciones. Jessica, hablemos de los otros dos, hay más candidatos. Bueno, pero tenés, por ejemplo, Juan Esquiaretti que está por COVID, está retirado de la campaña, claramente por varios días. Hay un rebrote de COVID, ¿verdad? Sí, parece que sí. Sí, sí, está ocurriendo eso. Por suerte, con la mayoría de la población, no toda vacunada, etcétera. ¿Qué antiguo suena? Bueno, no está resuelto el tema, dale. Bueno, en el caso de Patricia Wurich, es la que más está en campaña, quizás también es la que más lo necesita para tratar de consolidar todos los votos que obtuvo juntos por el cambio, los de la RETA y sumar más. Mañana Fundación Mediterránea presenta en presentación conjunta con Carlos Melconian, se espera que digan algo más, digo, más allá de mostrarse los dos juntos y decir, bueno, si soy presidenta va a ser mi ministro de Economía, que den un adelanto de los ejes del programa económico que plantean con una agenda muy movida, muy intensa, Patricia Wurich, en el caso de Massa está muy atado a la gestión ahora porque tiene que surfear cuestiones. Y la política ahora tiene gobernadores que no, el tema del bono que es la medida más importante después de la devaluación o para paliar la devaluación, hay mucha polémica. Para anticipar, mañana sale publicada la resolución del decreto de necesidad y urgencia con medidas sobre todo del tema del bono, ya está confirmado oficialmente que eso va a estar 31 de agosto, se tiene que pagar, ¿cuántas son las liquidaciones? Ya pasaron. Con lo cual, el tema de la campaña de Unión por la Patria quedó y también va a haber un reparto, una redistribución de tareas, empieza a tomar mayor peso interno malena masa en las decisiones internas de campaña y no tanto Hugo de Pedro, a quien le facturan un poco el tema de los gobernadores. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado ahora a Dos Voces. Hasta mañana.